ok está grabando tambora si un poco y 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